apreciados participantes bienvenidos después de observar este vídeo usted estará en capacidad de identificar el tipo de información que se encuentra en internet y las características de los contenidos digitales estar conectado significa tener acceso a amplias fuentes de información respecto a diversos temas además de tener la oportunidad de participar en la creación y difusión de la misma la información que existe en internet se puede clasificar según su propósito en deportivos económicos sociales culturales políticos entre muchos otros cuando la información se almacena en un formato electrónico que se puede copiar transmitir y utilizar mediante redes de telecomunicación y herramientas tic recibe el nombre de contenidos digitales el formato de esos contenidos digitales puede ser muy amplio imágenes vídeos audios textos software aplicaciones videojuegos portales blog redes sociales etcétera las características de los contenidos digitales son interacción entre la plataforma y el usuario actualización segundo a segundo de la información multimedios interacción de varios medios de comunicación en el mismo entorno no lineal información creada para y por el usuario personal posibilidad de crear colaborar y compartir información acceso desde diferentes medios de acceso como celulares tablets o computadores contenidos relacionados hipervínculos distribución de contenidos mediante el uso de la web de forma ágil y económica elección de contenidos el usuario elige lo que desea generación de contenidos el usuario puede generar archivos a partir de la información hallada en internet conocimiento de la audiencia segmentando la información de acuerdo a sus contenidos ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación